Para finalizar este año 2022 con el ciclo Tramas, el Festival Barrial, en esta oportunidad estamos en el barrio La Milagrosa y como tenemos costumbre de realizar en estos festivales, estamos organizándolo junto con la comisión vecinal de acá del barrio. Sobre todo en estos momentos, digamos, donde es tan propicio que volvamos a encontrarnos, que volvamos a disfrutar y como bien ustedes pueden ver, en esta oportunidad cortamos la calle. Eso también crea un clima de compartir y de invitar a las vecinas, a los vecinos, a los niños, las niñas, a que se acerquen, a que habiten las calles, a que compartamos de otra manera. Muchos de los artistas son acá del barrio, una batucada de un barrio vecino que es de los hijos de María, de acá del propio barrio La Milagrosa una banda de música que es El Gitano y su banda. Y bueno, después también el grupo folclórico como de música del Centro de Arte del Club Universitario, que también forman parte de la zona barrial. Y después también tenemos artistas invitados, que es para las infancias, La Luna y el Peregrino, una obra de teatro, Pegón el Palo y Las Hermanas Vince. Muy, muy lindo. La verdad que hace años que no se hacen estas cosas en el barrio y agradecer a la gestión de turno y a la municipalidad por la posibilidad de venir y brindar estos eventos acá al barrio. Súper feliz. Te digo, ya como no es habitual, es una novedad. Es un honor para participar acá y expresar lo que nosotros hacemos. Que nos reconozcan y que todo el mundo pueda bailar, pueda expresar todo, ya sea por medio de una pintura, de un tejido, el arte. El arte en sí, hecho con las manos y con la expresión corporal, por supuesto. Es algo muy lindo, porque más para los chicos que se divierten. Muy lindo, muy lindo.